La gente piensa que Cádiz es como una persona que lleva los palos, como una mulita, y no es así. Me quedo mucho en la cabeza cuando no encuentro la forma de traer los pesos para mi casa. Y lleva la gorra puesta por el sol. Hoy por hoy me tocó ser de par y nada. No puedes estar viviendo siempre con amenazas de que te sacan, no te sacan mañana y estás viviendo mal. Todo arrancó por 20 pesos, 20 pesos en la división de la categoría tercera.